Leticia lucía un traje de color piel, unas balerinas a tono y un bolso de mano simple. Y a la hora del almuerzo, mientras Felipe hablaba, ella permanecía con el gesto sobrio de una princesa. Y es que así como el mismo Felipe de Borbón dijo, la ciudad los ha tentado para en algún momento volver. Aquellas son una pequeña fracción de la diversidad inmensa de las maravillas que ofrece el Perú. Nos han marcado, enganchado y nos han dejado deseosos y logros. Los príncipes arribaron a la ciudad a las 11 en punto. Del avión de la Fuerza Aérea Española, primero descendió la comitiva protocolar, además de la prensa real. Listos y acostumbrados a cumplir con el protocolo, los príncipes bajaron del avión y ya en tierra la segunda vicepresidente del país, Lourdes Mendoza del Solar, y el presidente regional, Juan Manuel Guillén, esperaban ansiosos estrechar sus manos con la realeza, pues para eso estuvieron ensayando hace media hora. Luego de ser recibidos por una larga fila de autoridades, los futuros reyes de España enrumbaron hacia el tambo La Cabezona en el transporte oficial. Ya en el tambo y alrededores, la emoción por ver a la pareja real era incontrolable. Y al parecer el ingreso de la prensa resultó ser un gran inconveniente para nada previsto. La desorganización local era evidente y dar cobertura a este hecho resultó un poco difícil. Aún así, el recorrido de los príncipes por el tambo dejó a quienes viven allí satisfechos. Los vecinos del tambo La Cabezona no pudieron perderse el hecho histórico y subieron a sus techos. La bandera de España flameaba en son de saludo. Luego de supervisar la reconstrucción completa del tambo La Cabezona, que demandó más de 220 mil dólares, continuaron su breve recorrido por el monasterio de Santa Catalina, donde verlos nuevamente fue un trámite angustioso para la prensa. ¡Vamos!" ¡Vamos! Próximo lugar de encuentro sería la Casa del Moral, en donde una buena cantidad de invitados privilegiados los esperaban para compartir el almuerzo. Es allí donde Leticia y Felipe ingresan en la brevedad posible y son recibidos nuevamente por Juan Manuel Guillén Benaví. Felipe, princesa de Asturias, damas y caballeros. Seguramente que, aunque no de manera inusual, a la equipa les han recibido conocimiento esplendoroso, radiante, y tal vez les ha modificado. Esa modificación es parte de un proceso de nacionalización para que en este recurso independiente y en esta directiva sean ustedes la mejor de las bienvenidas. sepan ustedes que nuestro pueblo se siente heridero de las mejores y de las más excelentes tradiciones de las que ha cultivado el pueblo español. Luego siguió el Príncipe Felipe con su discurso. En primer lugar, permítame agradecer las cálidas palabras del Presidente y por su bienvenida de la Princesa y yo. Agradecemos de corazón la hospitalidad con la que hemos sido recibidos y atendidos durante esta estancia en la equipa. Y agradecemos el privilegio de haber podido disfrutar, aun que sea con la prevedad exigida, de las bellezas y cualidades extraordinarias de esta ciudad, patrimonio cultural de la humanidad. Lamento decir que esta es la última actividad del último día de nuestra visita oficial al Perú, que en cambio me agrada poder decir que ha sido especialmente grata y fructífera. Hoy en pocas horas hemos sido testigos del gran trabajo que la Municipalidad Provincial y la Corporación Española han realizado en la restauración del campo de la cabezona. Una tarea conjunta que está permitiendo devolver poco a poco el corazón de Arevipa, su aspecto original y mejorar la calidad de la vida de las familias que aquí habitan. Hemos podido disfrutar también de la paz, del sosiego del monasterio de Santa Catalina en el que se une la luz de Arevipa con el sabor de los atardeceres sevillanos. Mientras el príncipe hablaba, el rumor de un menú se escurría entre nosotros. Panecillos a base de especias peruanas, un picante de camarones con choclitos, rocoto relleno y tal vez pastel de papa, además de un mousse de lúcuma con frutos rojos, conformarían el sustento a tanta labor diplomática en la ciudad. Leticia, desde su mesa, seguía relajada y con el mismo atuendo y gesto célebre del inicio. Había que recuperar energías para partir y volver pronto a su querida madre patria. Gracias. 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 Gracias.